Buenos días para la mesa de Tropicana, saludos a Tatika. Por despecho, por despecho salí con la novia de mi ex cuñado, para que le doliera y bastante. Solo rojo, loca. Hola gente de Tropicana, bueno yo por despecho hice una embarrada muy hijuamadre, le lloré así como madre tipo, hasta decir nomás, para que me dijera que todo había sido un error, que desgraciado. Bueno es que llorar y humillarse a uno durante tiempo y tiempo, y después que le digan sabe qué, quererte fue un error. Uy sí, no es que la verdad no eres tú, soy yo. Sí mira tú puedes de verdad, eres una gran mujer, eres lo mejor, pero es que no eres tú, soy yo, tú eres alguien maravilloso, yo tengo los tips, tú eres alguien chévere, maravilloso. Primero lo bonito y luego lo que es. Yo siento que yo no doy para ti, entonces lo mejor es que te consigas otra persona. No te merezco, tú mereces una persona que te ame de verdad. No, pero los que dicen, es que era por darte una lección, o sea, se cree en maestro, como la canción me salió maestra. No sé si es descarado. Si no, hasta ahí no, no, no. De las niñas, ahí sáquense los dos. Hoy me quedo con mi llanto, yo que nunca había llorado por amor. A las 8 de la mañana, 35 minutos, en Tropicana, la más bacana, es momento de aprender y bajar los índices de ignorancia. ¡Un poquitico, profesor! ¡Ha llegado! ¡Estoy triste! ¡El profesor super! ¡Estoy triste! ¡Buenos días, profesor super! ¡Estoy triste! ¡Buenos días, Evichueca! ¡Good morning, oyentes! ¿Por qué estás triste? ¿Acaso el batido de ostras hervido en criadillas de marrano y recubierto con trocitos de sardina enlatada, bañado con crema de chantilly, no se está vendiendo? ¡No, ese no es el problema, profesor! El batido de ostras hervido con criadillas de marrano y recubierto con trocitos de sardina enlatada, bañado en crema chantilly, se vende más que una caja de maicena en el carnaval de Barranquilla. ¡Ah! Entonces, ¿qué es lo que te aqueja, Evichueca? ¿A qué se debe esa cara de barranquillero alérgico al ron? ¡Ay, pues verá usted, profesor, su peor! Es que tengo algunas personas que en persona me envían sus preguntas para preguntarme a quién le preguntan por algunos daños idiomáticos con esto del carnaval de Barranquilla. Por ejemplo, ¿qué es marimonda? Claro que sí, Evichueca, yo te responderé. Marimonda viene de tres palabras. Marimonda. ¿Qué? Monda. Que significa que cuando vaya al mar, no se descuide porque la embarazan. ¡Ay, profesor! Usted tiene más sorpresas que una tabú en una piñata. Otra pregunta de carnaval. ¿Cuál? ¿Qué es la gran parada? Claro que sí, Evichueca, te la resolveré. La gran parada es cuando hay un consumo masivo de viagra en el carnaval. Por eso todo el mundo anda de gran parada. ¡Ay, buena, profe! Usted sí definitivamente es la que no se sabe, se la inventa, ¿no? Estoy triste. Porque no pude ir al carnaval de Barranquilla y no voy a tomar viagra. Y por eso me voy a perder la gran parada. Pero gracias, profesor, porque gracias a usted hemos reducido los índices de ignorancia en este país. Y a nivel nacional también. Ya no estoy triste. ¡Claro, Evichueca! Y no olvides que cuando necesites corregir algún error idiomático, yo te corrijo el error que haiga. ¡Eche, rápido, con prontitud, al bátido de ostras hervido con criadillas de marrano y recubierto con trocitos de sardina enlatada bañado en crema de chantilly cóptero! ¡Ay, profesor! ¿Si usted es capaz de subirse a eso que dijo? ¡Usted es una marimonda marihuanera! ¡Otra vez estoy triste! ¡El Tropichow de Tropicana! ¡El Tropichow de Tropicana! ¡El Tropichow de Tropicana! Hola, buenos días, amigos de Tropicana. Les hablo desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Bueno, lo que he hecho con la tusa que me puso muy, muy, muy mal fue me metí de lleno en hacer ejercicio, gimnasio, running, todo. Y, uf, bajé de peso y fue lo mejor que pude haber hecho. Pero sí, fue muy duro, fueron casi 12 meses en esa intensidad de ejercicio. Y, bueno, a todos les envío un super abrazo y feliz mañana. Chao, un abrazo también. Una oyente colombiana en Buenos Aires. Un año de tusa es muy bravo. Es que uno sí debe saber que la tusa le hace daño, pero uno no puede seguirse haciendo daño. Entonces, refugiarse en el ejercicio o en el deporte es lo mejor que a uno le puede pasar. No, pero... ¿Pero qué? No, la pereza, ahí se junta la tusa con la pereza. No, porque lo hace con ganas para ponerse mamacita para que llegue otro. Cuando a usted le ponen los guantes de box en el gimnasio y le ponen la pera y le dice el entrenador, piensa en alguien. Y ella, uno ahí piensa en ese hombre que la traicionó, le puso los cachos. No, yo me pongo a llorar. Y da los golpes con más fuerza y va sacando duras. No, yo me pongo a llorar. Piensa en ese desgraciado. No, yo me pongo a llorar. No, George. No, 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 usted es muy niña. No, 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 no. No, no, no. No me va bien a comer. Oiga, Tata, a propósito, hay mujeres, hay mujeres en la vida que se rigen mucho por su signo zodiacal, ¿no? Ah, sí, claro. Por qué pasa, por qué debe hacer, cuáles son. Los pesos. Si leen el horóscopo todos los días. Exacto. Y hay una pregunta precisamente de un oyente acerca del tema. Hola, Tata, buenos días, Tropicana. Es que yo he escuchado que varias de mis amigas se pintan las uñas según el horóscopo y pues yo también quiero. Entonces quisiera saber, por ejemplo, yo soy acuario. ¿Cuál color me vendría a mí este día o este mes? Gracias, Tropicana. Uy, qué bueno. Color rey. No, pero es que es verdad, mire. El horóscopo a uno le dice sobre salud, dinero, prosperidad, pero hay algo que define mucho la personalidad de uno y es el color que se pone en los labios y en las uñas. Entonces también el horóscopo ahí también tiene su aporte. Mire, por ejemplo, Aries, el tono rojo, pero también puede ser el rosa pastel, el rosadito o el lila. Le funciona muy bien. A Tauro le fascina y le queda súper bien el tono azul o negro. ¿Clarito o oscuro? Clarito. Ah, eso. Clarito. Negro clarito. No, azul, azul, ¿qué dijo azul? Negro o azul clarito. Exacto, azul. Géminis, mire, para Géminis ellos son muy creativos, entonces colores más claritos como tonos pastelitos o verdecitos, muy claritos. Pastelito de pollo o pastel de yuca. Cáncer. Este me gusta mucho. Pueden ser dorados o plateados. Para cáncer. No plateados. ¿Qué signo es Don Gediondo? Virgo. Virgo. Uy, casi no hay. Paraleo. Pero ahora soy libra. Paraleo. Puede ser el tono que se llama francés. ¿Cuál es ese? El que es muy rosadito, casi muy natural. El de novia, el que es como un rosadito claro, tirando blanco, eso le funciona. Tono francés que queda como una gala. Virgo, mire, Don Gediondo, Virgo. Eso. El marrón, el cobre o el rojo es perfecto según la personalidad. Bueno, por lo de Santa Fecito le pegó al rojo. Libra, rojo o púrpura. Para las libras. Escorpión, ese es el mío. ¿Cuál es el púrpura, señorita? El color púrpura es como un morado. ¿Como el escarlata de la América más o menos? No, 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 ese es el rojo escarlata. El púrpura es como un morado encendido. Sí. El ton morado encendido. Como un moradito medio raro. Escorpión, amarillo, naranja o fucsia. ¿Amarillo pollito o amarillo...? Fuerte, todo lo de escorpión es fuerte. Un escorpión fucsia. Sagitario, negro, marrón o gris. Sanitario. Capricornio, rosa suave o violeta. Y acuario, que es el de nuestra oyente, tonos verdes o tonos tierra. Para Pisces, verde, agua, amarillo, pero pálido, fucsia también le funciona muy bien. Ahí está. Y si alguna de ellas se come las uñas, ¿qué hacemos? No, pero estamos hablando del color. Por más que uno se coma las uñas, le queda uña. Ahora, esto lo vamos a subir ya a tropicanefm.com para que usted esté pendiente y sepa de qué color se debe pintar las uñas según su signo y también los labios, ¿no? Sí, señor. Uña y labio. Uña y labio. Marrón. Aló, tropicana, buenos días. Aló. Ay. No, Norberto. Aló. Norberto. Ay, estaban en lo mío. Ay. Hola, muñeco. Ay, mis encantadoras muñecas, me encantan. Me fascina Rafael Cifuentes hablando de signos y de uñas. Eso es lo suyo. Y de labios. No, Rafael Cifuentes sin dientes, iba a decir yo. Rafael Cifuentes hubiera sido matemático, debería vivir pegado al asterisco. Buen día, como dice Flavia, buen día, buen día para Rafa, buen día para la mujer más hermosa del programa. Pulgarín. No, para ti, señor Tatiana, yo también sé tirar piropos. Aunque no me creas, a mí también me gustan. ¿Ah, sí? Sí, me gustan, claro. Las damas, porque al final ya acabas en las que más vienen a que a mi peluquería, que la estoy arrendando a propósito. ¿Ah, sí? Y estoy arrendando. Ah, sí, pero solamente en la parte de adelante, porque lo de atrás, eso es de... ¡Toño! Y cuando lo lava, me lo dejan lleno de... ¡Pelos! Bueno, buenos días también a Jarpin San. ¡A la Norbert, papi! Ay, me lo imagino a ti para las cuatro de la mañana, sacándole punta al lápiz. Y eso acalora. Y diciendo, bueno, papi, ¿hoy qué vamos a hacer? Y buenos días para Jairito Pulgarín, porisito, él no entiende ese chiste sexo. ¿No entiendes? Pero él se hace que ríe, él parece un búho. No entiende, pero pone cuidado. Se hace que ríe. Para Will, Maripataz, para Don Gellón y para todos. Buen día. Bueno, estábamos hablando de las uñas según el horóscopo, ¿cierto? Sí, venga. Bueno, mis amores, les recuerdo antes de hablar de las uñas, las promociones para esta semana en la peluquería. ¿Cuál es su? Tenemos la depilación guitarra destemplada. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo es? La dejamos lista para que le templen su templado. Yo me acuerdo cuando llegué a Bogotá, en el año 48, en esa época la gente ni se pintaba las uñas. No, eso era un poco de calenturiento los que vivían aquí, en esta tierra. Entonces yo llegué con una mano adelante y otra atrás. ¿Y cómo salió adelante? Me quité la de atrás. Al que sí le gusta pintarse las uñas según el horóscopo de San Antonio. ¿Ah, sí? Un día se las pintó a los Piscis. ¿Cómo así? Le quedaron oliendo a pescado. Otro día se las pintó a los Leo. O sea, ¿cómo así? O sea, se dio garra. Ay, están tan risueñas. Ay, George, se te quedaron unos panties en mi apartamento. Ay, panties. Ay, George. ¿Para recibir mi cita? Yo llevaba esos panties ahí. Sí, ahorita dice que para vender. Sí, dejémoslo en que eran para vender. El que hacía la casa. Ay, mire, si esos espejos de mi apartamento hablaran. Y un día yo mismo les pinté las uñas a Toño. Se las pinté al estilo Tauro. ¿Cuál es? Le puse los cachos. 9, 17 minutos en Tropicana. Canción perfecta para que Norberto se la dedique a Toño. Ay, sí. Se llama de sol a sol. Él me la vive dedicando a mí. Ahora yo se la voy a ir cara a él. Dedíquesele. 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 ¿Cómo se llama la canción? De sol a sol. De sol a sol. Ay, Toño. Ahora que nos queremos reconciliar, esto va para ti. Tú sabes que yo te quiero de sol a sol. Y esto te lo dedicas a Salserín. Para que me consientas el dominio. 9 de la mañana, 42 minutos. Momento de subirnos en nuestros caballos. Señores. Momento de sacar la bestia. Yo se pego y la suelto y me voy a montar en la mía. Porque nos vamos para el llano. Sí, señores. El llano es más lindo. Abrieron la vida al llano, ¿no, camarita pulgarín? Sí, señor. La vida al llano está abierta. Y está abierta en los dos sentidos, ¿no? O sea, es que no hay ningún problema para quienes circulan por esa vía. Pero hable en idioma llanero. En idioma llanero me queda difícil. Hay que hablar así. Sí, camarita, abrimos la vida al llano. Sí, camarita. ¿Cómo es el idioma llanero, don Giviondo? O sea que la vida al llano ya está como los chistes de pulgarín. ¿Cómo? De doble sentido. Bueno, pues yo sí voy a irme en mi caballo. ¡Arrecho, vengo! Espéreme, está así con el motor el mío. ¡Arrecho, boy! ¡Arrechito se llama el mío! Este pulgarín se llama Chofuí. A ver... Y la llego a esta tachona. ¡No! Venga, Chofuí, venga, mijo. Arran. Dígale Arre. ¿El es Arre? ¡Claro, Arrecho, fui! ¡Nos vamos, Navillado! Ocho era. ¡Arrecho era! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Se va el DJ, sí, señor! ¡Sí, señores! ¡Hola, hola, Rafa! Compañeros del Tropishow y oyentes en toda Colombia. Tengan ustedes muy buenos días. Saludándolos como siempre desde Tierra Llaneras con una temperatura de 22 grados centígrados. Una mañana muy fresca en la capital del departamento del Meta. Y además con mucha expectativa porque este domingo es el primer partido de llanero frente a Barranquilla Fútbol Club. Esperamos que pues el viejo patiño haya conformado un buen equipo. Un equipo bien competitivo como el del semestre anterior. Por despecho yo es el tema del día. Y aquí está la opinión de los villavicenses más bacanos. ¡Tropicana! Por despecho que he hecho muchas veces, muchas locuras, dedicar rata inmunda por la emisora Tropicana Estéreo, la más bacana. ¡Tropicana! Buenos días, Tropicana, la más bacana, aquí en La Rochela. Yo por despecho me he pegado una borrachera. ¡Tropicana! Tropicana, buenos días, por despecho yo lo corto en mil pedazos y lo guardo para que nadie lo vea. ¡Tropicana! Hola, Tropicana, muy buenos días, por despecho yo lloro tres días seguidos. Hola, Tropicana, buenos días, por despecho me metería con la prima y la hermana. Bueno, que la verdad con la prima ya, solo falta la hermana. Bien, y haciendo parte del tema del día, por despecho yo me he metido con la disque amiga de mi exnovia. Un feliz martes para todos, los saluda Esteban DJ desde Villavicencio en el Tropic Show de Tropicana. ¡Gracias, Esteban! ¡Arre! ¡Arre, choboy! ¡Arre, chostoy! ¡Nueve cuarenta y cinco! Me cuesta mucho dejar de hablar así. ¡Sí! ¡Sí! No sé en qué momento hacer la pausa para hablar normal. Pues entonces cante. Pues entonces hágase la pa... ¿Qué? La pausa. ¡Ah, don Prostedito! ¿Cómo le va? Buenos días, amiguitas, ¿cómo están? ¡Muy bien! ¿Y cogimos a Wilmar con los pantalones a bar? ¡No! ¡No! ¡Ay, don Prostedito! ¿No alcanzó a meter la moja? ¡Sí, acá! O sea que lo cogimos acá. ¡Cansado! ¡Cansado, Cansado, 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 Cansado! ¡Qué milagro que viene por acá, don Prostedito! ¡Qué bueno, qué bueno, señor Cifuentes! ¡Qué bueno volverlo a ver por aquí en la trópica! ¡Nah! ¡Con la señorita Tatia! ¡Nah! ¡Que está muy vaca! ¡Nah! ¡Y don Jadrito Pulgarín con su pinta de cacó! ¡Eh! ¡Cacofónico! ¡Cacofónico, sí, cacofónico! ¡En este caso! Bueno, imagínense que el otro día nos encontramos con Pulgarín y unas muchachas lo más de pu... ¡Pulientes, Pudientes! ¡Pueblerinas, pongámosle Pueblerinas! Entonces nos contaron que a un cantante que se llama J Bal... ¡Bin! ¿Le van a dar P? ¡Película! ¡Eso! ¡Le van a dar P en estos días! Entonces van a contar... van a contar en la película cuando se hizo K... ¡Cantante! ¡Cantante, sí, cuando se hizo cantante! Porque él empezó haciéndose el Gu... ¡El... ¡Gurrero! ¡Gustoso, Gurrero! ¡El buen samaritano! ¡Y jalándose la pi! ¡La piñata! ¡La piñata, piñata, piñata! ¡Bueno, sí, la piñata, pongámosle, pues! Y ayudando a la gente... ¡Té! Por eso decidieron darle por el Q... ¡Cuello! ¡El cuello! Por el cumpleaños, una película... ¡Ah! ¡Claro que él tiene las bo... ¡Boletas! Las boletas agotadas para los conciertos... ...nos contaban las muchachas... ...mientras disfrutaban del calor de la chim... ¡Chimenea! ¡De la chimenea! Y también nos contaron que se rasca la ver... ¡La verruga! ¡La vergüenza! La verruga, para volverse bien famoso... ...como Enrique Iglesias... ...entonces una de ellas dijo... ¡Ay, ojalá y le metan un D! ¡Ecole! Un dedicado homenaje con la película... ¡Ah, claro, claro! A ver si ellas también quedan en sin... ¡En sintonía! ¡A ver si por fin le quitan lo marín! ¡Lo marín! ¡Macho! Y se pone a cantar bonito... ...cuando las hijas dijeron eso... ...entraron Wilmar y George... ¡Sí! ¡Entonces las viejas dijeron... ¡Ay, por fin aparecieron este par de marín! ¡Marín! ¡De cacofón! ¡Más viejas dijeron! ¡Ya está inmovil, pollita!